El municipio de Hidalgo busca promover la industria de la cerveza artesanal como atractivo turístico, así como generadora de empleos. Lo anterior mediante el segundo festival de la cerveza artesanal, que espera atraer a 1.500 turistas, con nueve empresas locales que expondrán sus marcas durante los días 6 y 7 de abril, informó el alcalde José Luis Telles Marín. Asimismo, se detalló que actualmente hay 25 productores de la bebida en el municipio, de los cuales solo 15 la comercializan. Las zonas de venta detectadas son Toluca, Querétaro, Guanajuato y Morelia. Se calcula que una producción total de 1.000 litros mensuales es la que corresponde a ese municipio. Asimismo, cada una de las cervecerías genera entre 2 y 3 empleos directos. Los estilos más comunes son las stouts, las ipas, estas últimas porque presentan una combinación con sabores frutales, con los cuales se experimentan en el municipio como jamaica, mango o durazno. El evento se realizará en la Plaza del Migrante, donde además habrá exposición gastronómica y se presentarán recitales musicales de géneros como rock, pop, blues y jazz. Informa para Red 113, Javier Magaña.